¿Qué es la reforma educativa? Estamos aportando una opción más dentro del partido colorado, una opción más, es la primera vez que encabezo la candidatura a la diputación, así que bueno, con un equipo conformado en todo el departamento que se está fortaleciendo todos los días y bueno, esperando que se sigan adhiriendo personas para hacer un lanzamiento formal. Federico, ¿tu candidatura a la diputación depende de la interna o ya seguro que vas a ir por la diputación? Vamos a ir por la diputación, vamos a ir en la interna, si ganamos la interna, que es la idea, vamos a trabajar para eso, vamos a ser el principal y si no, apoyaremos a quien corresponda, pero la idea nuestra es sumar y ganar, seguramente vamos por la victoria en junio. Bien, te consultaba porque obviamente Maximiliano Campos ya habló que va a ser candidato a la diputación y por eso la consulta iba por ese lado, si podría existir algún tipo de arreglo para conformar una única lista o también van a ir compitiendo a la par por eso que están buscando. No, claramente vamos a fortalecernos después de junio, quien gane será el líder de la lista única que es lo que pide Crece y bueno, bajo el paraguas de Crece vamos todos, quien gane la interna será quien encabece y ya lo hemos estado hablando. Y lo positivo y lo que cabe destacar es que hemos hablado de frente, en política mucho no se ve eso, hemos hablado de frente, hemos conversado lo que piensa cada uno, cada uno con sus opiniones, pero los dos o los tres, mejor dicho, porque hemos hablado los tres. Hemos conversado sobre qué queremos para el partido colorado y queremos dar lo mejor, que eso utilizando recursos positivos y recursos que sean loables. Federico, es una jugada fuerte tu parte porque repasemos que últimamente fuiste el candidato a intendente por el sector de la 2215. Exactamente, así fue, mismo en aquel momento muchos otros querían apoyarnos y se decidió en la agrupación que fuera solo de la 2215. Fue una gran oportunidad, que agradezco muchísimo la oportunidad de la agrupación 2215, también sé que era un desafío, que no muchos querían agarrar. Hicimos un gran papel, creo que logramos más de lo que muchos pensaron y realmente dejo muchas cosas de lado, porque en lo empresarial me demanda mucho tiempo abandonar y sobre todo en la familiar, que a quienes agradezco, que son los que me apoyan día a día y a quienes tengo que cuidar, pero bueno, tengo muchos amigos, tengo mucha familia que me apoya y en eso estamos, en ese camino. Estamos.